Una zona de inestabilidad situada frente a Oaxaca, se aproxima al estado de Guerrero, y generará, vientos y nubosidad en la zona costera de la entidad. El fenómeno evoluciona sobre las aguas cálidas y se fortalecerá por los efectos de la onda tropical número 38, en las próximas horas podría evolucionar a ciclón tropical. En Acapulco se registraron cielos nublados, vientos, un oleaje elevado y corrientes de arrastre. Las autoridades del estado activaron los protocolos para que los hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios colaboren advirtiendo al turismo del peligro de nadar en el mar. De acuerdo con autoridades estatales, la zona de baja presión mantiene un 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en cinco días, y se localiza a 320 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, con desplazamiento lento hacia oeste-noroeste.